Esta es una invitación, el Hospital San Vicente Fundación y la Alcaldía de Medellín se unen para promover por medio de conferencias la salud y el autocuidado para prevenir enfermedades comunes en la ciudad. A nuestra salud es el nombre de las conferencias organizadas por el hospital que se realizarán un miércoles de cada mes y contarán con la presencia de especialistas sobre cada tema. Entre los temas de la agenda para este año están la tiroides, el corazón y sus signos de alerta, hígado graso y cómo prevenir la osteoporosis, entre otros. Estos espacios son de ingreso gratuito y este miércoles iniciará la primera charla sobre el paciente afectivo bipolar. Se realizará entre las 5 y las 6 de la tarde en el auditorio del Centro Comercial San Diego.